Música Prepárense para una nueva experiencia con contenido más producido y más variado. Estoy seguro les encantará. Comencemos. Vete aquí enfrente a la derecha y vas a ver. Hay que aburrir, hay que jugar beer pong. Con c*** años, entrenamiento profesional, diario y mucha elasticidad. Dafne Montesinos. Con un bronceado impecable, una sonrisa de portada de revista y sobre todo, una voz que se escucha hasta el infinito y más allá. Oscar Cano. Ay por Dios, perdón. Se me salió la emoción. Todo es física. Sí. Uy, Oscar. A ver quién nos da. ¿Quién va? ¿Quién va? Va Sam. Va a ustedes, ¿no? Va Sam. Y después va tú. ¿Qué? Eso ya fue con todo como tirada. Ahí está. Ella es que ya quiere la primera. No puede ser, neta, más tú, ¿verdad? Igual es porque soy izquierda, zurda. A ver, zurda. O pues, porque neta somos pésimos, pero eso no ganamos aquello. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo porque no gané esta acción. No mira a mí. ¿Así? ¿Ya fuiste? Ay, aquí ya le faltaba. A ver, Oscar, ya, no puede ser. A ver, a ver, a ver, te les paso. Habían unos dulcecitos que se habían abomitado y a moco y a comer... Ah, sí, las grajeadas, ¿no? ¿Qué es eso? Salud. No lo pierdas. Venga. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Le gustó? Estaba bueno. No. ¿Qué era? Mocos. Ah, entonces se los come, por eso le gusta. A ver, ¿voy yo? En esta es. Ay, ¿por qué? Yo creo que estoy jugando también. Se van a tomar todo y no vamos a tomar nada. Eso. Mira a dónde vas. Ay, te tocó. Es lo que sé cómo me aventó. ¿Por qué yo? Porque es mujer, mujer. Porque es niña. Perditas las manos que tocaron esta pelota. Ni siquiera sabe qué es. Ay, ¿cómo que sabe rico? Quizá era otra cosa. Enrique, me lo tomaba decía, ¿qué fue? ¿Cómo que sabe rico? Oye, no iba yo porque yo perdí y yo me había tomado esa cosa deliciosa. Bueno. Ahora por eso debo dos pelotitas. Porque Dafne pone las reglas. Lo que diga Dafne. Ay, no puede ser. Ah, venga, venga. Es en esta. Ay, no. Ya me creo que estoy dando entrenamiento. Sí, venga, sí. Actitud, energía, con todo. Esto es muy difícil. No lo puedo creer. Pero, oye, si iba yo y le asigo. No, iba yo. ¿Qué quiere decir eso? No, pero iba yo. Fondo. 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 Fondo, fondo, fondo. ¿Qué es? A ver, cuéntame. Esa es la pregunta. Esa yo creo que es. Es alcohol. ¿Alcohol? Ah. ¿Era alcohol? ¿Qué era? Jugo. Me tocó fácil, no me tocó alcohol. Por eso me lo había tomado rápido. Siempre te tocan las fáciles. ¿Quién va? ¿Yo? Vientos. Venga. Qué bonito equipo. Venga, 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 venga. En fin que no sabe. Sabe rico, sabe rico. ¿Qué era? Jugo. No, ven. Es muy fácil. Voy. La tensión. ¡Ay! ¿Por? Y ahí vas. Ay, yo estoy dando nada. A los vecinos y todo. Venga, venga. Igual es porque soy zurda y estoy pegándole con la derecha a un metro. Venga. Viento, seamos. Qué precioso de mi vida, mi amor. ¿Quién era? Es que todo le gusta. No puedo creerlo. Todo lo que sea de vida, venga. Ah, tequila. ¿Pero por qué no hiciste ni caras con el tequila? Esa es mi pregunta. Ni lo sintió. Ya no me importa vivir. Después de este juego ya. No puede ser, ¿neta? Algo aquí hay que no. Han tomado más ellos, ¿verdad? Sí, por uno. ¿Zel por qué? Sam, nada. ¡Ah! ¿Viste qué linda soy? Te dijeron muy malas. Eso. Uy, no, eso me pasa. El tequila. Eso me pasa. Listo. Ok, me parece increíble. Dafne, Dafne pone la regla. La única regla es Dafne pone la regla. Dafne pon. ¡Ay! Es Dafne pon. Dafne pon. ¿Por qué otra cosa no puede hacer? Bueno, sí, atrapo las pelotas. Yo soy la bolera. Aquí la tengo. Otra vez, tío. Venga. A ver, ahora sí, con la zurda tienes que hacer. Eso. Concéntrate. Concéntrate. Sí, tú puedes. O sea, todos hemos metido una... ¡Eso! ¿Es neta aparte? Y gracias. ¿Cuál es? Eres la mejor. ¿Te tocó el marrico? Vas. Y me saco la pelotita. Tomarme la misma madre hace rato. Hazme el bendito, por favor. Ay, Oski es un supercaballero. ¿Me quieres? Donación. ¿Me quieres, Oski? ¿Sí me quieres? Un poquito, ¿no? ¿Te lo tomarías conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo tomas? ¿Te lo tomas por mí? Ya. Salud. Venga. ¿Cuándo? ¡Ay, qué lindo! ¿Viste lo que hizo por mí? ¡Ay, lo amo! ¡Ay, coche chingón! ¿De quién es el coche? Ay, perdón, perdón. ¿A quién se le ocurrió por el...? No sé, algo como salado con dulce y como con así. Va. Iba a... Te tocaba a ti, ¿no? Venga. Como marcoso dulce. Ahora lo van a poner hasta la madre. Es para pasar el otro... Pero faltó el limoncito. Uy, ese sí se acabó todito, ¿eh? Pero faltó el limoncito, ¿no? Pasa, pasa. Salecita. Ok, ¿qué tiempo? Uy. Jórame. Oscar, sale, sale, por favor. Porque ya viste que conmigo no puedes confiar. A ver, a ver. Ay, sí, tú. Pensé ahí. Se colapina. ¡Aaah! Oye, es la fácil. Es la fácil, a mí no me gusta eso. Ay, sí. Está fácil. No me gusta ella, pero no me gusta. Está fácil. Me quiero hacer la mala porque es el helado. Para que veas. Y no quiere comer las calorías. Para que veas, como la amo. No quiere comer las calorías, quiere que me las coma yo. Como la amo, le doy heladito. Está bueno. Ay, perdón, me confundí con prevención. ¡Ah, weón! ¡Wow! Ah, te tocó fácil. ¿A mí? No, ya es tuya. Yo ya cedí una tuya, papi. Esta. La que sigue yo la cero. Tú quieres ver. Ay, ok. A ver, ¿qué era jugo? ¿Das me quiere esto? Me lo cambió, ¿vieron? Esto me sabe a cuando era chiquita y mi mamita. Oye, estaba fuerte el tequila y como yo no tomo. Uy, a ver. ¿Cuánto que ganamos? Aunque falte esto. Es que ese perro como lleva toda la tarde. Es la remontada histórica. Ya no me deja concentrar. Van a ver qué vamos a ganar. Remontada. Van a ver. Yo sé lo que les digo. ¡Óscar! Con permiso, no me puedo ni concentrar. ¡Chincada! Vamos a remontar, te lo juro. ¡Viento! ¡Uy, esta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sam? Me querían doble. Pues, ¿para qué no se ponen listo? ¡Ahí está! Bueno, está bien. Me voy relajada. ¡Pata! ¡Qué bueno! ¡Pedos, saludos! ¡Relajada, relajada, relajada! ¡Nos vamos a ir relajando! Gracias por invitarnos a jugar. Es muy bueno. Es que es muy bueno. No, es que la verdad es que Sam, antes de venir, me dijo, solo te invito que haces que gane. ¡Por ti, Sam! ¡Claro! ¡Salud! Esa pelotita muere. Espérame, que ya no se acaba. ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Ay, no, espérate! ¡Perdimos por esta! ¡Perdimos! Muchachos, aquí está el equipo ganador, Sam, detrás de cámaras. Y los que perdieron en el Tío y Pong, lástima, lástima. Gracias por participar, pero se la pasaron bien, ¿no? No, me la paso increíble. Aparte, siempre es un gusto estar con Oscar Can. Siempre, siempre. Tomar conmigo, bebé. No, pues, perder contigo. Yo nos dejo. ¡Serder juntos! Yo nos dejo ser deshidratados. Está bien, muchas gracias. Oigan, amigos, síganos en nuestras redes sociales. Yo estoy como oscar.cano1 en Instagram. Y como oscar.cano1 en Facebook. Pero ahí los veo. Yo estoy como Dafne Montesino. En Instagram, igual, en Twitter y en Facebook. En Facebook. Ahí nos vemos. ¡Abrazote! 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 Gracias por ver el video.